En esta gráfica se ve el punto exacto del lamentable hecho que cobró la vida de un hombre de 49 años minutos después de las 11 de la mañana de este jueves en Punta Achiote, en Uvita de Osa. Según el jefe de guardavidas de Costa Ballena, las personas estaban pescando a la hora del lamentable hecho. Estaban pescando en la zona de las rocas y fueron impactados por una ola. Uno de ellos cayó al agua, que fue la persona, bueno, en realidad cayó a una parte ahí, digamos, donde es un sector rocoso y las olas impactan ahí. O sea, él estaba pescando, una ola lo impactó, él cayó en la zona de las rocas y posterior a eso, cayó en el mar. Esta zona tiene características que, según los lugareños, se vuelve peligrosa. Pero ahí hay varios lugares donde los pescadores llegan para, obviamente, para pescar. Hay una zona donde se tiene visibilidad de la torre por medio de binoculares. Pero bueno, una de las personas que fue allá, cuando llegó, notó que habían tres personas. Dos de ellas estaban en la roca y lograron ver una persona que ya estaba flotando. Por lo que se reportó a los guardadías que estaban en torre. Los guardadías tuvieron que correr toda esa distancia hasta el sector de las rocas. Lograron divisar a la persona que ya se encontraba sin signos vitales, fallecida. Ellos ingresaron. El aumento en el oleaje es un aspecto que los expertos piden tomar en cuenta y extremar medidas para evitar accidentes. No solamente en ese sector, igual en todo el Pacífico ahorita muestra un oleaje un poco más alto de lo normal para esta temporada. Hay que extremar todo en cuestión de, digamos, de tener cuidado y tener esa precaución. Si no se desconoce el lugar, si no se tiene experiencia, si no se tiene capacidad de natación para solventar en caso de que una corriente se lo lleve. Pero en este caso, estos pescadores o los pescadores que llegan a estos lugares rocosos, pues si no tienen mucha experiencia, están expuestos a este tipo de situaciones. Este es el primer fallecido en playas de la región brunca durante este 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!